Se la trago Parece, parece quemado el pobre oficial Cuidado, cuídese, póngase a los beber Por favor, no se muera Si comió la mega explosiva Escuchame, bájale, bájale Vamos a hablar Bájale, bájale Ay, a la verga Fue un buen intento de tackle Lo mató, compadre Guau, rubo, con esos pantalones Yo si te entro ahí, guau Vamos a realizar el aterrizamiento ¡Haga de en fe! ¡No! Ni siquiera salen Estoy buena a trabajar, amigo Tío, re pobre ¿Qué es esa mierda, Angélica? Diablo, diablona ¡Qué culazo! Angélica Hey, men Yo no ¿Nos conocemos? Eh, ojalá Oh, yeah, men No era una pregunta, era una propuesta Ay, sí, güey What the fuck? Te, te, te traje a mi mamá Mi mamá acaba de salir de una cita Con un moreno de tu tamaño Y no sé por qué salió así Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yo, güey, yo, güey Yo no tengo la culpa ¿Quién todavía te llama? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, shit! ¡What the fuck, man! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Aaah! ¡Ey, men! ¡Eyo, what's up! Vamos a ver, ¿qué pasó? Sí, sí Porque aquí dicen que golpeaste a una chica No me la conté, nos re zarpamos, boludo ¿Y demás? Le metimos la pera pa' dentro No Escucha, escucha Me pegaron re fuerte, eh Se rezarparon, macho No, mire cómo se le va Mire cómo se le va Es que el fin de pasado salió, boludo Es que no No es por secuestrarla a usted Sino porque me hace falta, se lo juro, eh Se lo juro por Dios No, no, señora, que me hace falta Esta señora, por favor, espere Ahí está ¿Pero qué jilipollas? Señora ¿Usted... ¿Usted es la hija de la rubia? ¿Usted es su hija? No, yo no soy hija de... ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno ¿Qué? Si no es la hija, entonces sí quiero poner la denuncia Pensé que tenía una hija por la parte Aquí la única Eres tú y la denuncia te la puede meter por el Ok No lo entendí, niña, nada Ah, pero si tú no me entendías, yo hago que se encienda Cabeza Aprovechó que es policía Sí, sí, se murió Ay Ay, bien, idiota El cinturón ¿Qué acaba de pasar? Suéltame, no me cojas Eh, what the fuck Ah, ah, ah Bueno, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se mató La negra se... Pero esa se dio la vuelta a 360 No, esto es acá En la tienda de ropa What the fuck ¿Qué es eso, señor? Bajo custodia, por hacer cosas que no debía hacer Afirmo Vengo por acá ¿Qué es eso? Pero como me dejaron a mí, ¿cómo me dejaron a mí? 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 Mira por aquí el coche Aquí va nuevo el coche Sin ruedas Cojeando Llego de tiros Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga What the fuck Ojo, ojo Lo paso, lo paso Eh Escort Yo, yo, yo Descontrolado Acomodado Dame el video El flow entonado Yo estoy en todos lados En la convenance Creo que algo he comprado Puede ser que no Puede ser que sí Pero lo he demostrado Ahora tengo un flow diferente Soy inteligente Porque ahora estoy verificado Soy Lil Wave Tráeme a este Yo le digo que es un heel Gay Viste, no pueden con mi Stay Yo vengo claro que soy el rey Al policía le rompo la ley No pueden con lo que puedo hacer Te aseguro de que con el banquito que venga Lo voy a hacer perder Como en Mario, bro Yo soy un sicario No solamente a diario Con un estilo que es diferente Al resto lo voy a mostrar Vengo a atacar Ahora a la negra le toca rimar La que está acá atrás What the fuck Qué bueno que somos, man Vamos a hacer la fucking session De la Covenant Yo no sabía que ponerme Y le robé un short a mi negra Yeah, yeah Te quedan adivino La verdad, increíble Las meñas también, de paso Te hacen unas piernas increíbles Yo le dije lo mismo Me metí los huevos para adentro Con cinta scotch Nice, man Para que no se escape Es magnífico Tú estás bien dura Y sin ir aquí Adam ¿Qué te dijiste de apoyarme, hijo? No me pongas así Ya estamos viendo presión Pero aguanta la presión, morrita Toma, a ver, fíjate S-O-L-O-D Esta vez S-O-L-O-D S-O-L-O-D No, no, no No, no No Bye Bye, un segundo No, no 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 ¿Y qué te ha puesto así? ¿Qué viene Mufasa, mami? Ya sabes lo que pasa lo que viene en Mufasa Ah, el cuerpo lo sabe Pregate un salto y tu blondi Ey, what the fuck What the fuck Vaya, vaya, vaya experiencia que traes de eso y ahora es Sí, 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 sí Lilvin viene preparado Nooo Mira, what the fuck ¿Qué? De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo ¿Quieres que te lo haga aquí? ¿Qué hace? Está perriendo Ya grabé un clip de eso Sí, pero Jajaja